Bueno, en este video vamos a trabajar, empezar con la integral triple, ¿no? Entonces la integral triple, acuérdense que en el cálculo integral se ve la integral sobre funciones de una variable, ¿cierto? O sea, son funciones de una variable evaluadas en un intervalo. Por eso es una integral sencilla. Luego cuando hablamos de cálculo de las integrales dobles, entonces decimos funciones de dos variables evaluadas en una región, ¿sí? En una región del plano. Entonces esas son las funciones de dos variables en integrales dobles. Y aquí vamos a hacer las funciones de tres variables. Entonces sería una función de tres variables evaluada en un sólido, en este sólido. Este sería el sólido E. ¿Sí? Y entonces al evaluar en este sólido, entonces ese sólido lo vamos a dividir en cubitos, en delta volúmenes, o sea, por un dB. E, ¿cierto? S de B que puede ser de X, de Y, de Z, de Z, ¿cierto? O sea, esto puede ser, esto, si miramos acá, este sería delta Z, este es delta X y este sería delta Y. Entonces cuando hablamos de ese delta volumen, sería entonces, puede ser delta Z, delta X, delta Y, delta Z, delta Y, delta X, delta X, delta Z, delta Z, delta Y, delta Y, delta X, delta Z, y delta Y, delta Z, delta X. O sea, que ese delta V, o sea, el volumen de ese cubito tan pequeño, porque acuérdense que como en cálculo integral se divide en infinitos. Luego por eso decimos delta volumen, porque esto es un cubo cuyo volumen tiende a cero. ¿Sí? Entonces ese sería el de V. Listo. Pero en este caso, por ejemplo, así como tenemos, miren que este, este sólido, podemos decir que este sólido va desde Z1 a Z2, o sea, que aquí hay una superficie y aquí está la otra. ¿Sí? O sea, podríamos decir que una superficie es hasta ahí. ¿Sí? Esa sería una superficie y la otra es la que está por encima. Entonces esta integral, ¿cómo la podríamos escribir? En ese caso, entonces en ese caso la podríamos escribir como integral de la función de tres variables. Acuérdense que las funciones de tres variables no son graficables. Lo que estoy graficando aquí es el sólido sobre el cual estoy evaluando la función de tres variables. Pero esa función no es graficable. Y entonces ese debe, en este caso, ¿qué va a pasar? Estamos proyectando ese sólido, lo estamos proyectando en el plano XY. Entonces al proyectarlo en el plano XY, la primera integral que vamos a hacer es por Z. Y ese Z, ¿de dónde? Ese Z va a ir de Z1, que es G1 en XY, hasta G2 de XY. ¿Cierto? Y ahora miramos en el plano, en el plano XY, al proyectarlo, y resulta que nos damos cuenta que miren, que esto lo voy a hacer hacia allá. O sea, vamos a hacer, vamos a tomarlo en esta dirección. ¿Sí? Vamos a tomarlo en esa dirección. ¿Sí? Lo vamos a tomar entonces de para allá. De, de, y entonces al tomarlo hacia allá, este me quedaría, entonces aquí sería desde Y1. Y aquí hasta Y2. Así. ¿Por qué lo voy a tomar? Es hacia allá. No lo voy a tomar así, sino hacia allá. Entonces al tomarlo hacia allá, entonces aquí sería, primero lo voy a hacer por de Y, como cuando hablamos de las integrales dobles, y luego de X. Entonces la Y es de D1. ¿Desde dónde? Desde H1. ¿Cierto? Hasta H2, que puede ser una función. Y en función de X. ¿Sí? O sea, no necesariamente tiene que ser una constante. Pero la última, en DX, sí, entonces va a ser una constante. Y entonces va a quedar desde A hasta B. Entonces la última integral, lo mismo que en las integrales dobles, debe ser una integral con límites constantes. Entonces miren que acá, esta integral, se puede hacer, de acuerdo a eso, se puede hacer de seis formas. Entonces, esto sería, si lo proyectamos en el plano XY. Aquí sería, cuando el sólido lo proyectamos en el plano YZ. Y aquí sería, cuando el sólido lo proyectamos, en el plano XY. ¿Sí? Y entonces, aquí va a quedar, dependiendo, al plano donde proyectamos, nos queda para resolver, la integral. Y, pues, esto es lo mismo también, que si, esto, es lo mismo que si hacemos, al final, primero esta integral, y luego lo tomamos como una integral doble, ¿no? O sea, esto lo podemos tomar como, esta integral, dentro de una integral doble, o sea, que esto es un DA. Esto sería un DA. ¿Sí? Entonces lo podemos tomar como de esa, como de esa forma. Bueno, me piden, evaluar en este caso, esa integral triple. Es solo evaluar. Entonces, vamos a evaluarla. evaluamos. Primero, resolvemos, esta integral, la integral de X, por de Z, pero X es constante. Es constante para Z, ¿cierto? Entonces, simplemente la integral es, X por Z, de 0, a la X a la 2, de X, de Y. Ahora, entonces, cuando reemplazo esto por Z, me da, por la Z por E a la X a la 2, me queda X, E a la X a la 2, y cuando vale 0, me da 0. Pues de X, de Y. ahora esa integral, ahora en DX, esto es una sustitución, donde esto es U, y de U es 2X, ¿cierto? Pero como es 2X, aquí le falta un 2, entonces me queda 1 medio, y me queda la integral de E a la U, y la integral de E a la U, es E a la U, ¿cierto? E a la U, desde raíz de Y, hasta 2, desde Y. ¿Sí? Entonces ahora la evaluamos acá, y me haría, 1 medio, de 0 a raíz de 2, y cuando coloco acá el 2, lo reemplazo, me da E a la 4, menos, y reemplazo, la raíz de Y, entonces me queda, E a la Y, por de Y. ¿Sí? Y eso entonces me daría, 1 medio, y la integral de E a la, de E a la 4, es E a la 4, por Y, y la integral de E a la Y, es E a la Y. Pero esto la vamos a evaluar ahora, de 0 a raíz de 2. ¿Sí? Entonces nos daría, 1 medio, y cuando reemplazo raíz de 2, entonces me da, E a la 4, por raíz de 2, menos, E a la raíz de 2, ¿Cierto? Menos, y cuando reemplazo el 0, esto me da 0, pero este sí me da, menos 1. Entonces esa sería, la respuesta, yo creo que ahí, para eso, podemos decir que esto es, entonces, raíz de 2, E a la 4, aquí me da, menos E a la raíz de 2, más 1. Esa sería entonces, la solución, de nuestra integral. Entonces, para que la vean bien, ¿No? Acuérdense que primero, el orden que me dieron, fue resolver primero, respecto a X, pero como esto es una constante, entonces me queda XZ, la evalúo, al evaluarla me dio esto, y eso sí, respecto a X, es una sustitución, hicimos la sustitución, por eso me da un medio acá, la evalúo, evalúo el 2, evalúo raíz de 2, raíz de Y, ¿Cierto? Y luego esto, la integro respecto a Y, y luego la evalúo, entonces, esa sería, al final, nuestra solución. Bueno, vamos a hacer entonces, ahora este ejercicio. Este ejercicio me dice, que, hagamos, la integral triple, ¿Sí? Evaluar esa integral, sobre este sólido, este sólido formado, por estas superficies, ¿No? La integral de X a la 2, más Y a la 2, o sea, hay que evaluar esta, esta función, ¿Cierto? En esta integral, ¿Sí? Entonces, y esa integral, está sobre esta superficie. Entonces vamos a mirar, qué superficie, cómo nos queda, esa, esa superficie. Entonces tenemos acá, Y igual a X a la 2, acuérdense que eso le falta, una variable, si falta una variable, es porque, esa, es una, es, unas, un cilindro, paralelo a la variable, que nos hace falta, en ese caso es Z, la que hace falta. Entonces, ¿Qué hacemos? Dibujamos esta, esta curva. Entonces al dibujar esta curva, esa curva, en el plano XY, es esto, esta parábola, ¿Sí? Y ese cilindro, entonces es un cilindro, entonces, parabólico, Z igual a 0, es el plano XY, pero me dan este plano, ¿No? Ese plano, ese plano, entonces también, es un plano paralelo a X, que cuando Y vale 0, Z vale 4, y cuando Z vale 0, Y también vale 4, entonces sería, este plano, paralelo a X, entonces sería, paralelo a X, entonces ese, ese plano, ¿Sí? Algo así, entonces cuando, cuando llevamos ese plano, hacia atrás, ¿Sí? Vamos a mirar, cómo nos queda entonces, esto me quedaría, acá entonces, hacia arriba, y entonces me queda, una cuña, ¿Sí? ¿Sí? Y entonces me quedaría, esa, esa, esa cuña, ¿No? Esto que va bajando así, entonces me quedaría, esa cuña, donde, esta, tendríamos ahí, esa cuña, de esa forma, ¿Sí? Tenemos esa cuña, entonces, ¿Dónde está más fácil, de proyectar? En el plano XY, ¿Cierto? Es más, si yo proyecto, al plano XY, si proyecto, al plano, XY, me da, esta parábola, o sea, la parábola, Y igual, a X a la 2, esta parábola, Y igual a X a la 2, y, esto sería, Y igual a X a la 2, y esta, ¿Qué recta es? Entonces, es esta recta, paralela a X, ¿Sí? Y esta recta, ¿Cómo la tracé? Cuando Z vale 0, Y vale 4, O sea, que esa es la recta, Y igual, a 4, esa es la recta, Y igual, a 4, ¿Sí? Y entonces, al evaluar esta integral, nos quedaría, la función, y miren que la estoy proyectando a XY, entonces la primera integral va a ser en DZ, pero Z de dónde? Z va a ir, desde la base, del sólido, que es Z igual a 0, hasta el plano, ¿Cierto? Hasta el plano, que es la, la, la parte superior, del sólido, ¿Sí? Todos los paralelepípedos, que yo haga paralelos a Z, que los haga así, siempre van a ir, desde Z igual a 0, ¿A dónde? Al plano, ¿A cuál plano? A este plano, entonces por eso, aquí me queda, 4 menos Y, ¿Sí? Y luego miramos la región, y al tener la región, lo más fácil es, llevarla de esta forma, eso sería, lo más fácil, y si es de esta forma, entonces acuérdense, que queda primero Y, y luego X, ¿Y la Y desde dónde? Desde Y igual a X a la 2, hasta, Y igual a 4, y la X, entonces tendríamos, desde acá, hasta acá, y entonces, ¿Este cuál sería? Cuando Y vale 4, la X puede ser, menos 2, o, puede ser, 2, entonces va a ir, desde menos 2, hasta 2, sería, entonces, esa, esa integral, ¿Sí? Esa integral, que la podemos entonces, trabajar de la siguiente forma, ¿No? Miren que acá inclusive, acá inclusive, esta región, por, por, utilizando la gráfica, esta región, es simétrica, ¿Cierto? Además de eso, hay simetría también, en el sólido, pero la función, o sea, yo puedo, yo puedo hacerla aquí, la de 0 a 2 en X, porque esta parte, es simétrica, en el sólido es simétrica, ¿Sí ven? O sea, esta parte simétrica, a eso, a esa, pero además de eso, tenemos que observar, que también hay asimetría, en la, función, ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo reemplazo acá, los valores de X, negativos, es lo mismo, que si reemplazara, los positivos, ¿Sí ven? Porque están al cuadrado, entonces la puedo hacer, de 0 a 2, y multiplicarla por 2, pero la simetría, se usa cuando ustedes, estén, completamente, seguros, de que se puede, porque hay que, observar, que sea, el sólido debe ser, simétrico, respecto a lo que usted va a hacer, ¿Sí? Miren, yo estoy mirando, que esto es simétrico a esto, en el sólido, pero además de eso, la función que tengo acá, también debe ser simétrica, ¿Cierto? En esa, en ese sólido, o sea, en la región también, ¿No? En la región, ¿Qué pasa? Si yo reemplazo aquí, los X negativos de acá, me da lo mismo, que si reemplazo los X positivos, entonces puedo hacerla de 0 a 2, pero hay que tener cuidado, con las simetrías, ¿Sí? Entonces puedo hacerla de 0 a 2, y multiplicarla por 2, entonces en este caso, puedo hacer esto, ¿Sí? Y vamos a ir ahora sí, resolviendo acá, entonces respecto a Z, entonces eso me da, X a la 2, más Y a la 2, por Z, ¿Sí? Y eso lo evalúo, de 0 a 4 menos Y, de Y, de X, de 0 a 2, de X a la 2, me olvidaba, X a la 2, a 4, y acá, X a la 2, más Y a la 2, por 4 menos Y, por de Y, de X, esa sería entonces, la integral, y entonces me daría, de 0 a 2, de X a la 2, a 4, aquí multipliquemos, 4X a la 2, menos, X a la 2Y, más 4Y a la 2, menos Y a la 2, por de Y, de X, de 0 a 2, y ahora resolvemos, la integral respecto a Y, 4X a la 2Y, menos, X a la 2Y a la 2, sobre 2, luego, 4Y a la 3, sobre 3, menos Y a la 4, sobre 4, de X a la 2, a 4, por de X, entonces, de 0 a 2, cuando vale 4, la Y, estamos en la Y, ¿cierto? me da 16, X a la 2, aquí me da 16, sobre 2, 8, X a la 2, aquí cuando vale 4, 4 por 4, 16 por 4, 64, por 4, 256, tercios, menos, 256, cuartos, menos, ¿sí? y ahora con X a la 2, me haría, 4X a la 4, aquí me da, menos X a la 4, sobre 4, al reemplazar, X a la 2 acá, ¿cierto? entonces, X a la 6, perdón, porque da X a la 4, por X a la 2, X a la 4, y aquí cuando reemplazo, X a la 2, da, X a la 6, entonces, más, 4 tercios, de X a la 6, ¿cierto? menos, X a la 8, sobre 4, por, de X, seguimos entonces, dos veces la integral, de 0 a 2, y vamos a mirar acá, los que tienen, X a la 2, son estos dos, bueno, los que tienen mayor exponente, da, más, X a la 8, sobre 4, X a la 8, sobre 4, ¿cierto? que este está menos, y con este menos da más, los de X a la 6, serían estes, este y este, 4 tercios, menos un cuarto, 4, este 4 por 4, 16, menos 1, 15 cuartos, ¿sí? aquí me daría, 15 cuartos, mire, este, este cuando es, como es 4, este es 4, y con este que es 3, ¿no? entonces daría 12, entonces vamos a hacerlo acá, 4 tercios, y le voy a restar, un, sexto, entonces da, 7 sextos, positivo, y con este me da negativo, menos 7 sextos, X a la 6, ¿sí? luego el que tiene, X a la 4 es este, entonces da menos 4, X a la 4, luego estos dos que tienen, 8, X a la 2, y luego, este que sería, entonces, 256, tercios, menos, 256, cuartos, 64, tercios, por dx y esa sería la integral ya pues muy fácil ¿no? ya para resolver ¿no? entonces aquí sería dos veces x a la 9 sobre 36 7x a la 7 menos 4 quintos x a la 5 más 8 tercios x a la 3 y 64 tercios de 0 a 2 y ahí podríamos entonces ya encontrar ese resultado bueno entonces ahora tenemos bueno acá el resultado ya con la calculadora reemplazando el 2 todo eso me da este valor eso ya es una integral muy sencillita vamos a mirar esta decisión donde dice que encuentre el volumen del sólido acotado por estas superficies entonces tenemos este que es un paraboloide que abre hacia arriba un paraboloide que abre hacia arriba y ahora vamos a mirar este plano x igual a 2 y este plano y igual a x el plano y igual a 0 y el plano z igual a 0 el plano z igual a 0 es el plano x y el plano y igual a 0 es el plano x z o sea que va a ir acá ¿cierto? hasta acá el plano x igual a 2 es entonces es este plano este es el plano x igual a 2 ese es el plano x igual a 2 el plano y igual a x el plano y igual a x es este plano ¿sí? por acá algo así entonces vamos a mirar cómo nos queda más o menos esa esa curva ¿no? esa miren que esto nos va a quedar ese sólido perdón entonces ese sólido podríamos decir que la base miren que la base nos queda como base nos queda este este triángulo hasta acá nos queda la base hasta ahí nos va a quedar la base ¿cierto? y este plano que viene acá nos queda hacia arriba ¿sí? y acá nos va a quedar algo así así aquí entonces nos queda por acá esto ya no y podríamos decir que nos queda entonces como ese pedazo ahí del sólido ¿sí? así ese pedazo donde la tapa superior del sólido sería esto ¿qué es? la tapa superior sería eso que hace parte del paraboloide sino que la coloco punteada porque no no la vemos está allá por dentro ¿cierto? y la base entonces ya dijimos que la base sería esto esta es la base esa es la base ¿sí? y las caras laterales sería por acá que es y igual a 0 este que es el plano y igual a x y este que está aquí de frente que es el plano x igual a 2 entonces cuando proyectamos esto al plano x y vemos que hay un triángulo en el plano x y entonces tenemos un triángulo que es en x igual a 2 ¿sí? y y igual a x este es x igual a 2 y y igual a x ese sería este triángulo que está abajo ¿no? es como encontramos el volumen de ese sólido entonces el volumen sería la integral triple de db sobre el sólido e ¿por qué? porque ahí estoy sumando los infinitos delta volúmenes de los cubitos que yo haga por dentro ¿sí? entonces es la integral triple de db no voy a meter ninguna función allá ¿sí? entonces pero esa integral ¿cómo nos queda? pues como proyecté al plano x y entonces la primera va a quedar en dz ¿y z desde dónde? desde el plano x y que es 0 ¿hasta dónde? hasta el paraboloide ¿cierto? hasta z igual a x a la 2 más y a la 2 entonces esto me queda x a la 2 más y a la 2 y aquí en el plano cuando proyecto entonces yo puedo decir bueno aquí lo voy a integrar quiero integrarlo de esta forma ahora entonces si lo integro de esa forma entonces voy a colocar de x de y y la x ¿desde dónde? desde x igual a y hasta x igual a 2 y la y entonces sería desde y igual a 0 hasta y igual acá esto pero cuando x vale 2 y vale 2 también entonces esto sería el punto cuando y vale 2 y esa sería la integral para resolver ese volumen que pues ya yo creo que ustedes ya saben cómo cómo resolver esa integral bueno aquí hablamos ahora de los momentos de masa del sólido entonces al igual que en las integrales dobles pero los momentos de masa eran en las integrales dobles eran momentos de masa de una lámina aquí de un sólido entonces aquí es igual el momento de masa respecto al plano yz es la distancia al plano yz que es x por la densidad por el db ¿cierto? y entonces esto sería la triple integral ¿cierto? la integral triple de x por la densidad por el db respecto al plano xz entonces sería la distancia al plano xz y y por la densidad por el db respecto al plano xy es z por la densidad por el db y la masa entonces ya sabemos igual que en las láminas que en las láminas era la densidad por el db aquí es la densidad por el db esa sería la masa entonces el centro de masa en x sería el centro de masa para x es el momento respecto a yz sobre la masa porque es la que tiene las distancias al plano yz que es x lo mismo con para y es el momento respecto a xz sobre la masa y para z el momento respecto a xy sobre la masa cuando la masa es homogénea entonces a uno le preguntan es hallar el centroide es el mismo centro de masa pero si la masa es homogénea o sea que es constante entonces se llama centroide además además la masa cuando cuando la densidad es constante la masa entonces simplemente es la constante por el volumen por el volumen por ejemplo si a mí me dicen que la densidad de una esfera es constante entonces sería la masa es igual a la constante por el volumen de la esfera que es 4 tercios de pi r cubo listo y los momentos de inercia que ya sabemos igual que en las láminas los momentos de inercia son la resistencia a ser girado alrededor de los ejes entonces el momento de inercia respecto a x ¿sí? que es la distancia al eje x por la densidad por el db y la distancia al cuadrado al eje x es y a la 2 más z a la 2 esta sería la inercia respecto al eje y la inercia respecto al eje z miren entonces es x al lado más y a la 2 porque la distancia al eje z al cuadrado es x al lado más y a la 2 y los radios de giro igual que en las interales dobles que se da la explicación de que es eso es igual a k entonces los radios de giro es la raíz cuadrada de la inercia sobre la masa dependiendo del radio de giro del que me estén pidiendo ¿no? entonces si es el radio de giro respecto al eje x pues es la inercia respecto a x sobre la masa y así sucesivamente bueno vamos a mirar ahora este ejercicio me dice plantee pero no evalúe la integral que produce la masa del sólido acotado por x al lado más y a la 2 igual a 1 esto sabemos que es un cilindro porque le falta la z entonces esto es una circunferencia en x y pero la llevamos paralela respecto al eje z entonces me da un cilindro circular esto es un plano paralelo a x este es otro plano paralelo a x y cuya densidad en el punto p es inversamente proporcional a la distancia al eje z ¿sí? entonces vamos a mirar como nos queda ese sólido entonces tenemos que esto es ya dijimos una primero que todo de radio 1 entonces esto sería de radio 1 entonces podríamos decir y radio 1 y listo ahora tenemos este plano z más y igual a 8 o sea que pasa por z igual a 8 y por y igual a 8 podríamos decir que esto sería 8 y por acá 8 bueno vamos a trazarlo así o sea acá vamos a colocar que 8 sea si nos toca un poco más arriba entonces diríamos que esto es así pues podríamos decir que ese plano que lo está cortando aquí arriba ese plano si el plano que pasa aquí por 8 en z si y aquí pasa por 8 aquí sería el 8 vamos a que ahí sea 8 no importa que pasa ¿no? ahora este el plano el plano que pasa por z igual a 2 ¿cierto? y por y igual a menos 1 entonces diríamos que ese plano si pasa por z igual a 2 por acá y por y igual a menos 1 entonces diríamos que es este plano es ese plano entonces miren que tengo esos esa es lo que voy a hallar es la masa la masa de ese sólido que tenemos ahí ¿si? la masa de ese de ese sólido y ese sólido cuando lo proyecto lo proyectamos a x y pues si lo proyectamos me da esta circunferencia en x y o sea que en x y me da una circunferencia ¿cierto? de radio 1 aquí me da una circunferencia de radio 1 esa es la circunferencia x a la 2 más y a la 2 igual a 1 pero ¿qué necesitamos? la densidad entonces la densidad dice que es variable la densidad es la distancia al eje z ¿no? es inversamente proporcional a la distancia al eje z ¿y cuál es la distancia al eje z? entonces cuando yo tengo un punto del espacio cualquier punto y hago la distancia al eje z o sea por ejemplo si yo tengo este punto acá si este punto es el punto x y z la distancia al eje z es como si proyectáramos este punto acá y entonces la distancia al eje z es esta distancia ¿cierto? o sea que esa distancia al eje z es la raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2 esa es la distancia al eje z ¿sí? miren de cualquier punto ¿no? estoy hablando no de un punto del sólido sino de cualquier punto entonces cualquier punto en el espacio ¿cuál es la distancia al eje z? raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2 ¿sí? esa sería la distancia entonces la densidad es inversamente proporcional entonces me queda de esta forma esa sería entonces la densidad entonces si hablamos de la masa la masa es la triple integral sobre el sólido de la densidad por el dB pero ¿cómo voy a cuadrar ese dB? entonces miren que aquí esto es este plano este plano es el plano z igual a 2 más 2y y este plano es el plano z igual a 8 menos y entonces lo voy a cuadrar en z y luego miramos acá cómo hacemos esto entonces ¿qué podemos hacer ahí? la masa sería igual a la densidad que es k sobre la raíz de x a la 2 más y a la 2 por el de z y la z entonces va a ir desde 2 más 2y hasta 8 menos y ¿cierto? y ese dB podemos decir que es igual a esta integral en de z por la integral por la integral doble perdón a esta integral en de z y luego la integral doble de a por de a ¿cierto? esa sería la por el de a entonces ¿qué pasa? ¿para qué hago esto? para que se encuentre que aquí cuando voy a hacer el de a que es una integral doble ahí en ese de a puedo usar luego de que yo haga esta integral ¿sí? puedo usar polares ¿por qué? porque esto es una circunferencia pero primero bajo esta integral ¿cierto? y entonces al hacer esa integral entonces aquí quedaría sobre la región o sea esta integral sobre la región entonces ¿qué va a pasar? ¿sí? ¿qué va a pasar? pues que entonces quedaría la integral de 2 a 2 más y pero resulta que es a y entonces aquí en el plano xy es r seno teta en polares y aquí es 8 menos r seno teta esta constante la podemos sacar y aquí esto es r entonces me quedaría de z sobre r ¿sí? y este de a en polares es r de r de teta o sea estoy hablando de hacer esa integral doble en polares ¿sí? o sea al final la última integral doble la trabajo en polares ¿qué va a pasar? que cuando hablamos de la ya en total que vamos a ver en un próximo video entonces ya cuando hablamos de toda la integral triple ahí prácticamente lo que estoy utilizando son coordenadas cilíndricas o sea en cálculo en las integrales dobles hablamos de polares en las integrales triples esa misma sustitución la vamos a trabajar como cilíndricas son las integrales en coordenadas cilíndricas y entonces seré de donde a donde me va a quedar de 0 a 1 para poder abarcar esta región de 0 a 1 y teta de 0 a 2 pi ¿sí? y entonces esa esta R con esta R se va a cancelar entonces podríamos decir que esa masa la masa y como ahí me dicen que no evalúe la integral entonces simplemente voy a colocar que es igual a una constante que sería la constante de proporcionalidad y aquí 2 más 2 R seno teta 8 menos R seno teta de zeta de R de teta y eso es más fácil resolver esta integral que si la dejo en coordenadas rectangulares o sea si yo integro esto en coordenadas rectangulares pues también es una sustitución y todo pero aquí es más fácil todavía cuando resolvemos esa integral en unas coordenadas ojo la integral doble final es olares pero cuando ya hablo de toda la integral son las coordenadas entonces cilíndricas y ahí ya tenemos para resolver la integral la integral